Los resultados de las elecciones en Bolivia deben de servir como un ejemplo para Nicaragua, ya que todavía no hay muestra de unidad, dijo el analista político Edgar Parrales. Que seguimos insistiendo en la dicotomía y en la segregación de los distintos grupos de oposición, que no solamente están divididos, digamos, erigiéndose cada quien en el marco de sus propios puntos de vista, de sus propios planes, de sus propios ideales, de sus propios intereses, sino que en algunas ocasiones se están atacando también unos a otros. Desgraciadamente eso, lo único que va a producir en Nicaragua es lo mismo que pasó en Bolivia, pero aún peor. Porque en Bolivia, en todo caso, el MAS y Evo Morales no tienen el control ni del gobierno, ni de la policía, ni del ejército, que gozan de cierta autonomía institucional. En cambio, en Nicaragua, los Ortegas controlan todo, incluyendo la policía, que ha sido su máximo órgano represor, y el ejército. De manera que, si se vuelve a dar unas elecciones, aún aceptando el gobierno cumplir y llenar todas las garantías que se le exijan, y siendo unas elecciones limpias, si seguimos divididos en la paga de la Ortega, y después no vamos a tener, digamos, ninguna justificación, ningún pretexto para quejarnos, porque toda la responsabilidad, toda la culpa va a ser de nosotros, de nosotros mismos. Parrales afirma que es una situación que se tiene que ver con seriedad para no perder en los próximos comicios electorales. Porque no solamente es perder una elección, sino que es perpetuar en el poder a un grupo político que piensa diferente a todos los demás, al resto de la población, a un grupo político que nos quiere llevar a un totalitarismo completo, que nos quiere llevar a un esquema de socialismo tipo marxista, en la cual el gobierno se erige como el todo de la sociedad, y todo el resto de la sociedad se convierten prácticamente en peones de su manejo y de su gobierno. Y después vamos a estar lamentando y a sufrir que no pase eso, pero la culpa va a ser nuestra. Lo peor es que vamos a dejar un país que no sabremos por cuántas generaciones va a estar en esa condición. Vamos a nuestros herederos, a nuestros hijos, a las generaciones que nos siguen, les vamos a dejar el peor de los legados.